Estamos tirando. Dale, dale. ¿Te vienes? Sí, sí. ¿Cuántos caballajes llevas? Llevo el Volvo, me parece. Sí, pero... ¿Caballajes? Sí, más de falta. Yo creo que son 22. El más potente. Hostia, ya tengo puestas carreteras secundarias. Control rápido. Ah, mejor. Hostia, no me sigue a mí. Sí, claro. Yo no tengo puestas en el mejor. Sí, pero ya no nos sigue, me parece. Pero, ¿a qué velocidad vais? Está a 300. ¿A cuánto? Ah, el que está a 300 metros de mí. Pero me está recortando. Yo voy a 95. Vale. Siempre voy a 95. Lo he dicho antes, voy a 95. Tiene la velocidad de crucero a 95. Es que no la llevo puesta soy yo. Sí, es que no la llevo puesta más lenta. ¿A 90? Yo quiero seguir a la 90. Yo quiero seguir a la 90. Y aquí no pongo 90, me da igual. Estoy a 300 metros de mí. El otro va a 300. Pero me está ahí corriendo. Sí, bueno, estoy yendo a 95. Tengo un camión delante. ¿El Tobias? ¿Ese? Sí. Frente lo he adelantado yo, porque iba súper lento. Ya, pero es que va a 95. No hay para qué adelantar. Voy a reducir un poquito, ¿vale? Porque me cojáis. Te vamos a coger igual. Voy a 89 ahora mismo. Joder, es que me está mal. Voy por rutas secundarias y... Está mal todo bien alante. Y este se está comiendo el arcena. Uf, qué lagazo. Va... Y no me hace mal. Sí, ahí. Oye, 27. Oye, 27. 240, 237. Ya estoy detrás tuyo. Ya, ya te estoy viendo. Sí, sí, yo estoy detrás. Sí, bueno. Sí, sí. ¿Lo has arreglado ya o no? Sí, 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 estamos bien. Vale. 95, Robert. Vale. No hay un 1000. ¿Qué es lo que pasa con tu presión? Me van a uner, me van a uner, me van a uner. Nosotros no queremos ver el ruido. Bueno, esta cultura, ¿eh? El esgoso o teclado. El teclado es malo. Sí, porque es que los giros tuyos son muy bruscos. Ya me entiendo en cuenta. La fábrica donde la han puesto, ¿no? Dime. ¿Que tenemos que ir a una de las fábricas directamente y ver la mercancía o cómo? No, ahí ya está inerte. ¿Pero te ha aceptado la carga o no? Sí, en el turbo, sí. Tú tienes que tenerla. Es la empresa esa que te ha dicho. Vale, vamos a ir a la empresa. Tienes que ir a la empresa. Y normalmente, ¿qué me pone? ¿Con la mercancía? ¿Una turbina? Una turbina. Sí, es un tubo. ¿Tú acordáis cómo se llama la empresa? Venecia. Venecia es Lines y la otra es Polaris, me parece. Sí, pero la de Belgen no puede tenerla. Tiene que ser el destino. Un euro, 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 o diez y luego no voy a partir. Veo el mapa y vemos de Torri. Aquí en Presa están. Nosotros estamos en la autopista ya. No, pero sí, pero deberían estar desde Hamburgo. A pesar que hay, ¿no? Ahora está en Hamburgo. ¿A qué? En Hamburgo no hay Eurogodis. No, en Hamburgo es... Espera. LKW. GmbH. ¿Pero? ¿LG qué? ¿LK? LKW. ¿Qué es esto? Tiene que estar al lado de una agencia de trabajo, me parece. Ahora, pero bueno, no funciona como fina. Ah, claro, pues eso. ¿Que tiene que ser con Batea o sin Batea propia? Tiene que ser con Batea. No lo va a conocer. Tiene que ser, ya que te tengo. La empresa. ¿Tú tienes el expeditor? No. 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 No, no lo tengo. No, no. Salía falta que tú lo estamos disponiendo rápido. Pues mañana. Ah, ¿descargarlo ya ahora? Sí. Sí, lo puedes descargar. Ya no te haces la carga en menos de un minuto. Es el descargo muy rápido Lo digo porque así te coges la misma carga en un pueblo más adelante que nosotros y te recogemos de ahí ¿Ya está bien Hamburgo? No, porque no Vamos a bajar ahora mismo por S-Bird S-Bird D-I-T Vale S-Bird Acuérdate que hay uno maniendo de velocidad Si 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 siempre va a 95 yo creo que no me he muerto 5 no me he muerto 5 no se muerto hombre tampoco pero la curva bastante cerrada tendría que decir la 60 o lo que sea un foro 90 80 no estoy dibujando ya yo como lo sigo si no si no nos vamos a comer nos vamos a chocar no que va vos y yo hacemos carreras es en el américa las llaves no funcionan sirven, los y yo no porque todo el mundo estaba estaba con la bocina y la desactivaron vaya mierda me gusta saludar bueno ese de arriba va si pero viene una todo pasito me parece me voy por la derecha que no tengo ganas que me de reña si no yo tambien si ahora tenemos que ir mi perro voy a reducir un poquito no me fío de este tío no me fío de este tío no me fío de este tío no me fío de mi niña pero de ninguna al final de unos cuantos que éramos somos tres si éramos cuatro éramos cuatro uno se ha ido me uní yo cinco después tres ahora viene otro si hay que estar hablando por eso estos todos somos cuatro de cinco que éramos hemos quedado cuatro pero es que estamos están inscritos ocho ocho si pues no se han metido pues no se han metido en el disco katana el boquerón happy yo el brasileño el zx y gideon pues no se han metido en el disco para hacerlo el hit x y es bueno mira tú te imaginas aquí hablando en inglés también dale ahí como hables en inglés me voy yo que no tengo ni papa de inglés yo sé yo sé escribirlo pero no hablan mucho es no 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 es que busques si tienes euro track tienes que hacer la instalación en custom y solo instalar la ets si tienes ets si no si tienes a ts también lo pones pero si no ets Vale, vale, a ver, voy a ir buscando A ver, el ETS está En documentos Sí, está en documentos Sí, sí Y en el ETS no le des en el auto guardar Dale, en un guardado ¿Dónde vamos a pasar por piel ahora mismo? ¿Te sale lo del expeditor? Pues sale, chico Joder, que lío Yo esto tenía que haber empezado antes Es para hacer un A ver Un compartir pantalla Sí, pero es que ahora no podemos ir a un compartir pantalla Pues, por eso Por eso Antes le hubiera ayudado sin ningún problema con el compartir pantalla Pero bueno, me lo sé de memoria A ver, ¿estás en la instalación? No, es que creo que no me lo llevas Vale, pues Quítalo todo Quítalo todo Y vuelvo a iniciar el ejecutable Te estás pegando mucho Ya, lo veo No, porque te estoy viendo en los metros Ya, ya, ya El que estaba mirando la otra pantalla Cuando estés en la instalación avisas Vale, yo te aviso, ¿vale? Vale, perfecto Como uno a 200 metros A 200 metros ¿Y bien? Que tenemos uno a 200 metros Mientras nuestro Bueno Cuando no se retiren Y se retiren y se llevan 218 Bueno, no sé Mientras no nos dea Si ¿Mantanás a Martín ahí? O en todo 18 metros A ver un poquito de agua A ver un poquito de agua A todos están en instalación Esta ya se está salgando Bueno El problema tiene A 217 ¿Cuál es? ¿Quién es? Y llega a las varas Ah vale, si Esta 41 de pin A 178 metros Alejate un poquito de mi Un poquito más Si ya estoy A 100, más o menos A 60, 30 Quiero, quiero besarte culito Como me dé un lagazo Te lo voy a dar con mi enterito Jejejeje Te lo digo yo Siempre un poquito de distancia Pero voy a hacer un poco más Si quieres Por ciudad, un lagazo A 37 ¿Cómo vamos con la instalación esta? Bien, bien, estamos ahí Tengo aquí los co-pilotos Me heo Tengo aquí a copilotos Ahora para tocar muy bien, deberíamos tener dos pilotos delante, dos pilotos. Alguien está grabando a 21.39, a WET. Si, no sé por qué, te lo ha dicho. Te lo ha dicho a Ryuk. Si, está a los 700 metros de mi. Ryuk está a 700 metros de mi. ¿Pero has hecho algo? ¿Tú has hecho algo? WET, ¿estás...? No, dime. ¿Tú has hecho algo? ¿Algo de qué? Es que han dicho por el chat que te estaban grabando. Pues que me graben. Es amísimo. ¿Y ahora no está el Ryuk este? Y ahora no está el Ryuk este. Y él también ha equivocado. ¡Oh! Escucha este. Sí. Sí. Podría haber tirado para la derecha. Hacen un lío aquí. Porque me diría uno para adelante y el otro para la derecha. Y ya por un lado. ¿Y ahora dónde nos mandan a tomar por culo? No. No. No hemos pasado a Danburgo. La entrada a Danburgo. Esta era. Estaba atrás. Ahora, ahora no nos hacen girar. Sí. Ahora Alberto dice algo tú. Pero si es muy fácil. Cuando tienes, cuando tienes la... Cuando tienes la carga creada y guardada. Sólo... Sólo escoger y cargar la partida. Y ya está. Eso es todo. Es que lo hemos cargado y ahora... Desde... Se carga desde el True a MP, ¿no? No. Bueno, sí. Tienes que ir a Truckers. O a la... A un juego normal. Tanto da. O sea, que hemos... Hemos cogido a... A... Empezar a la empresa de Chino. Hemos cogido. Almohada, ¿eh? No. 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 No... Como vamos, porque yo me tendré que ir. Como no... Guichy vosotros tío, yo ya mismo lo voy a dejar porque yo ya me estoy desesperando también. Quizás. Si quieres, mañana te ayudamos y hacemos el directo. Vale. Porque es que yo me voy a tener que ir. Mañana trabajo igual también. Lo iré averiguando durante el día. Y viendo algún vídeo en el YouTube o algo. Wolf, espérate que tengo un semáforo en rojo. Estoy repitiendo la operación para que me sale. Vale. Tiro ya o... Pero ustedes seguid, seguid, hombre, para adelante. Y no vayan a llegar a las tantas, tío. Y algunos tendrían que trabajar mañana, ¿no? Sí. Bueno, y yo también. Wolf también. Wolf, ¿dónde estás? Y aparte soy conducta. O sea, que yo también. Siendo conducta, bueno, entiéndome, no va y vaya. Sí, yo soy informático. Y ahora agregar, claro, que no falta. País y compañía arriba no hay que poner nada. ¿En dónde? ¿Dónde pone país y compañía? No. No, no, no. Hay que poner todos. Vale. Claro. Entonces, enficiencia cero, detenición de... Paso del semáforo. A tomar por culo el semáforo. Sí, eso es lo que me ha molestado a mí, que todo es en rojo. Ya. Y se quita todo. A ver, yo doy los datos, le doy a... A guardar, agregar trabajo y a guardar. Y cargar, y le pone como... No, cargar no, guardar abajo. Abajo, a la izquierda, pone guardar. Porque si pones cargar, te vuelve a cargar el perfil. Vale, dale. Repítelo. Ahí. Joder, no, 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 no. Tráite. Wolf, te han cogido el sitio. Ahí. Putra ahí. En trailer selector, ¿tengo que poner algo? No. Ahí me pone guardar. Sí, del fin. Muy importante que pongas... La versión del ETS, ¿eh? Muy importante. 1.37, esa del ETS. ETS 130. Exacto, 1.37. Lo de sugerir una empresa aleatoria, nada. Quitado. Quitado. Ahora país y compañía, aleatoria. Todo, origen de Hamburgo, compañía de Hamburgo, IKU, INGLU, destino Venecia, Eurogodis de compañía, targa, almohadas y ahora me pone urgencia cero. Cero, 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 esto nada. Y ahora, trailer definición, me pone trailer barra baja. Esto nada. Pero no tengo que modificar lo que hay, ¿no? No, 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 es lo que hay. Agregas. Agregas trabajo. Uf. Es que no me da la opción de agregar carga. Pero está como borrado. Ahí está tembriado. Me pone una opción de doble trailer, pero eso me imagino que es para el mega trailer, ¿no? Me voy a tener que pirar, ¿eh, chicos? Vale, no pasa nada. Yo mañana si... Si eso me... Me uno... Ahí si le damos, ¿qué hace? Nos hace dar el robo, tío. Nada, chicos. Yo me paro aquí, ¿vale? Vale. Nos vemos mañana, ¿vale? A ver si mañana estoy. Venga. Gracias, hombre, tú me eres. Y yo he mutado. Todo acá estábamos huevos. ¿Cuánto tiempo llevo yo mutado? No lo sé. ¡Jo! Y yo hablando. ¡Ah, Dios mío! Nos da el robo y no sé por qué, tío. El ingreso del perfil. Luego... Luego, mañana, cuando se conecte, que te ayude. Sí, vale, ya está. Pues vamos de a por hoy, tío. Porque os va a tener que ir. Bueno, voy a estar con el canal. Bueno, vamos de a por hoy, tío. Vale, a mí me estamos volando con este. A ver que... ¿De dónde es este? Todo. Bueno, vamos de a por hoy, tío. Pues imagínate, ya me he comido a un cuarto de depósito. ¿Un cuarto de depósito? Sí, sí. ¡Ya! Claro, porque es muy pequeño. Y es muy grande. Gracias a los malos. Y este es un par de los niños. Sí, sí, voy a apoyar todo lo que hay que darse. ¡Ah! Tienes que chupar, pero me lo he visto. Vale, 40 kilómetros. ¡Déjate! Y este es un par de depósitos de tuyo. Y este es un par de depósitos de tuyo. ¡Encontré! ¡André! Y este es un par de depósitos de tuyo. ¡Encontré! ¿Tú tienes lo de premium hecho o no? ¿Cómo? ¿Tú tienes lo de Truecube Premium? Sí, sí, porque si no no puedes decir esto de la... Ah, es verdad, es verdad. ¿Por qué yo te veo? Mira, a ver si te veo. Ah, no, pero yo no te lo tengo. No te lo tengo. Salmado. ¿Tú tienes hamburguesas? ¡Papá, muerta! ¡Hasta allá! Bueno, pues... Me parece que uno se va yendo ya. Vale. Mañana será otra cosa. Sí, ya sabremos un poco más. Bueno. Mañana si es lo que te explique este... Lo del Bitcoin. Lo del Bitcoin. ¿Lo del? Lo del Bitcoin, el predator. Ah, vale. Y así iba a hacer lo del Bitcoin también. Punto. Vale. Ya veo el punto. Bueno, pues... Ahí te quedas, ¿vale? Muy bien, hasta luego. Mañana si no pasa nada, estaré a otro por aquí. Vale. Venga, hay el que hay. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Qué? ¿En Alphía? No entiendo Hola Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Te hablas inglés? Soy de Alemania Soy de Alemania Un poco inglés Sí, hablo inglés Soy de Alemania Soy de Alemania Soy de Alemania Soy de Alemania Sí Buenas tardes Saludos Saludos De Alemania No entiendo nada O Buenas tardes Es tarde No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Oh, un poco alemano Buenas tardes No, no No, no Estos Un poco Unos... Unos pequeños Lanes Oh Esa frase en alemanato fue excelente, Fue buena Sí, pero es el único que está. Está bien, está bien, he entendido. Sí. Mi inglés no es tan bueno. No, tu inglés es muy bueno. Mi alemán es mejor. Por supuesto. Así que solo puedo hablar inglés, francés no es mi.